Y el último tema que tomamos es de la inseguridad. Es un tema muy difícil para abordarlo, es muy difícil para explicarlo, porque cuando uno tiene que hablar de la situación real a la que se encuentra y de dónde partió y a dónde tiene que ir y qué es lo que pretende como objetivo, siempre tiene que estar hablando en números. Y lo peor que podríamos cometer, como habla Jauretche, habla de los profetas del odio, de los números, las personas terminan siendo números y nosotros no queremos abocarnos a esa situación, sí tenemos que contar qué es lo que encontramos. Cuando el doctor Kirchner se hace cargo del gobierno en el 25 de mayo del 2003, había una cantidad de policías con las vacantes congeladas y prácticamente sin ningún tipo de elemento utilizable para poder llevar a la práctica lo que significa la tarea del cuidado de los bienes y la vida de las personas. No nos olvidemos que en este caso estamos hablando solamente de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura de Navarra Argentina, que cumple sus funciones específicas en cada uno de sus lugares. La Policía Federal en la Capital Federal y en las provincias solamente en delitos específicos, la Prefectura en todo lo que tiene que ver con nuestras costas, nuestros ríos y nuestras lagunas, y la Gendarmería Nacional en lo que tiene que ver con nuestras fronteras. El trabajo que se hace es muy grande. Las tres fuerzas estaban con la vacante congeladas y a ninguno se le compraba un solo bien. Nosotros hemos invertido muchísimo dinero en eso, muchísimo. Yo recuerdo que apenas asumió a la Presidenta fuimos en un acto a Padermo a entregar una parte de los patrulleros, 500 y pico de patrulleros, cuatriciclos, motos, identificables, no identificables. Yo le contaba a la Presidenta que habíamos llegado en ese momento a tener 10.000 personas más, o 10.000 hombres y mujeres policías más que lo que habíamos tomado el 25 de mayo del 2003. Pero también le tenía que contar que esa noticia que era buena, era mala si la veíamos desde el punto de vista que era la misma cantidad de la dotación que tenían hace 20 años. 20 años antes había la misma cantidad de gente. No se compraban patrulleros, no se compraban autobombas, no se compraban pistolas, no se compraban chalecos antibalas, todos vencidos. Un día, ante una difícil situación que teníamos con las licitaciones de chalecos antibalas, le explicaba a un funcionario que de esos dos días habíamos tenido dos hechos. Un día anterior había sido herido, había recibido un impacto de bala en el corazón un agente nuestro y había salvado su vida por el chaleco, y en otra ocasión había recibido tres impactos de bala en el esternón, en el mediastino, y había salvado su vida por tener el chaleco antibalas. Sin embargo, los dos chalecos estaban vencidos. Esta es la situación real en la que encontramos las fuerzas de seguridad. Hoy la Policía Federal tiene todas las pistolas nuevas, tiene las pistolas necesarias nuevas, quiero decir, tiene todos los chalecos renovados, tiene más de 1.500 vehículos nuevos, todas las autobombas nuevas, todos los elementos técnicos como escáner para narcotráfico, todo lo que sea necesario para poder dar la batalla cotidiana, para poder dar una pelea que nadie se la imagina. Lo mismo sucede con prefectura y lo mismo sucede con gendarmería. La tarea que hemos hecho es muy grande. En el tema del narcotráfico, nunca se detuvieron cabecillas como se tuvieron en este gobierno, jamás bandas y cabecillas como en este gobierno, ni jamás se decomisó tanta droga como se decomisa en este gobierno. Este es un país de paso, como lo dicen las Naciones Unidas, como lo dicen todos los investigadores serios, no los cachivaches que solemos ver en nuestro país y que burulan por la televisión fundamentalmente por TEN y Canal 13 para demostrar a nuestro gobierno, sino hablando realmente de lo que significa el impacto de lo que está sucediendo con el narcotráfico y hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder estar activos y preparados para cometir el delito. Yo sé lo que me van a decir, hubo una muerte ayer en Pilar, es desgraciado, es terrible, pero no podemos encontrarle a eso una solución mágica. Las soluciones son ir creciendo. Las policías de provincia, porque en este caso estamos hablando de la policía de la provincia de Bruceres, donde no tenemos ninguna actividad que sea nosotros directamente, también encontró o fue teniendo conclusiones de la misma característica y falta de inversión y falta de preparación de su personal y hoy se está haciendo mucho esfuerzo para poner ese personal a la altura en lo investigativo y en la búsqueda de las conclusiones y soluciones de la característica que todos buscamos. Entonces no queremos transformar una estadística, pero yo inevitablemente tengo que decir que nuestro país, comparado con Uruguay y Chile, que más o menos estamos en las mismas condiciones, pero con el resto de los países, la diferencia es inmensa, inmensa. La media de homicidios en Latinoamérica es de 25 homicidios cada 100.000 habitantes por año. La media con Centroamérica es 50 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Si miramos ciudades importantes del continente, Washington debe tener 35 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Miami debe tener 15. Hace poco habrán visto una conductora de televisión que decía que venía de Miami y entonces quería ser así como Miami, no como la Argentina, pero ellos tienen 15 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Chicago tiene 16. San Pablo tiene 24. Río de Janeiro tiene 42 homicidios cada 100.000 habitantes por año. La ciudad de Buenos Aires tiene 3.9. Y la Argentina tiene 5 homicidios cada 100.000 habitantes por año. No estoy pretendiendo, como dice el dicho, de gracia de mucho consuelo de tontos. No pretendo conformarme con nada. Es mucho lo que tenemos por hacer. Pero quiere decirle que el mundo está viviendo una situación compleja y muy violenta. y nosotros no estamos en una isla ni estamos inmersos en algo que nos exima de situaciones parecidas. Tenemos que seguir profundizando la inversión, la preparación, la adaptación de las situaciones, el armado de nuevos esquemas que tengan llegada a todos los lugares, cumplir con el tema de la inversión que estamos haciendo con los municipios para poner cámaras en todos lados, para poder llegar rápidamente a todos los ámbitos que tenemos que hacerlo. Y bueno, la inversión que estamos haciendo es muy grande, pero lo que encontramos era un desastre muy grande también como para poder tener las cosas resueltas. Si todos hubiesen hecho esto un poquitito todos los años, hoy estaríamos en una situación muchísimo más solgada y mucho más resuelta, pero no lo podemos hacer porque así no fue. Esto es lo que tenemos nosotros hoy y que uno tiene que ver con dolor cuando suceden hechos delictivos. La sociedad sin delito no existe, ya lo decía Emilio Durkheim hace ciento y pico de años y nosotros no queremos conformarnos, pero tenemos que saber que estamos todos los días luchando contra delitos de esa característica, algunos de ellos truncándolo, como el caso del robo de automotor, donde cada vez son menores porque el ataque que hacemos a los desarmaderos es fortísimo, si no hay demanda de coches robados no hay tanto coche robado y en un coche robado que vale muy poca plata se lleva la vida de un particular o de un policía y nosotros tenemos que seguir evitando. Mucha tarea de prevención, mucho objetivo de buscar alternativas que concluyan con la morigeración del delito por la prevención y no ir detrás de quien cometió el delito. Así que el objetivo que estamos siguiendo es ese. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!